Revisamos esta noche el clima en Oaxaca, Alma Valdivia. Muchísimas gracias Hugo y efectivamente muy buenas noches. La masa de aire ártico sigue afectando la zona sur y sureste del país. Y por supuesto hay que considerar este evento de norte que se registra en la zona del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. El frente frío número 27 todavía dejando lluvias y por supuesto para Oaxaca también esperamos precipitaciones y para el estado de Chiapas. Revisamos las ocho regiones que estará sucediendo en la mixteca oaxaqueña, contrastes en los valores, mañanas frías, pero tardes calurosas con temperaturas de 12 a 27 en Guajuapan y el cielo parcialmente nublado. Medio nublado en Nortextlán, mínima de 7, abríguese muy bien en las mañanas, pero la máxima es de 26, Tuxtepec, aquí con cielo mayormente nublado y no se descarta la posibilidad de lluvias con vientos, mínima de 16, máxima de 28. Para Juchitán y también para Tehuantepec los cielos despejados a parcialmente nublados. Continuarán algunas lluvias en Matías Romero y eso sí, las temperaturas van de 28, 32 hasta 35 grados Celsius. Mientras tanto, en la capital oaxaqueña, valores mínimos de 10 a 11 grados, máximos de 25 a 30, contrastes en las temperaturas, noches muy frías, mañanas muy frías, pero tardes calurosas hacia la región de la costa. Revisamos las temperaturas, las playas mexicanas, Puerto Escondido y Puerto Ángel con máximas de 29 a 31 grados Celsius. En Huatulco, máxima de 31 con mínima de 22, Alina Cruz alcanzando los 24 con mínima de 23. Y hacia las colindantes, las temperaturas, mayormente nublado en Minatitlán con lluvias todavía, Coatzacoalcos con precipitaciones, chubascos en la tarde y en la noche. Tuxla Gutiérrez, parcialmente nublado en el estado de Chepas, máxima de 32 con mínima de 16. Y Ometepec Guerrero alcanzará los 36 con mínima de 22 a 23 grados Celsius. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, continuamos contigo, Hugo.